Preguntarte sensaciones de ya estar formando parte del mundo Newbens. ¿Cómo se da tu llegada? ¿Por qué se da tu llegada? Y si estás ya en condiciones, incluido el tema de la habilitación, para estar debutando el domingo por Copa Argentina. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Ya pensar en un paso más hacia adelante en mi carrera. Ya yo creo que salí campeón con Cerro, lo logramos eso con un enorme grupo. Entonces ya apuntando más, más mirar hacia arriba, un poco ya más seguir creciendo con el fútbol argentino que es muy competitivo. Y la verdad que sí, y la verdad que con esa confianza, con esas ganas vengo para tratar de aportar lo mío y ojalá les sirva también al grupo. ¿El tema de la habilitación? ¿Tenés novedades? Aún no, aún no tengo nada. ¿Puedes jugar con Leal? ¿Puedes jugar juntos los dos? ¿Sos un centro delantero? ¿Te mueves por todo el frente de ataque? ¿Cuál es tu característica para que pueda el hincha Jones conocerte un poquito más? Sí, por ahí no tengo problemas para jugar con Leal o otro delantero. Me gusta jugar de nueve de área, como también tirarme por los costados. Ya en los partidos, la verdad que la gente me va a ver y me va a ir conociendo cada día más. ¿Con Luis Leal? ¿Con Luis Leal tuviste un breve tiempo en Cerro Porteño? ¿No llegaron a jugar? ¿Pudieron practicar juntos? No, no, no tuvimos ninguna práctica. Estuve en otro equipo mientras le estaba en Cerro. ¿Y cómo venís en este último tiempo en cuanto a tu actividad? Sabemos que venías jugando, pero ¿cómo te sentías vos futbolísticamente? La verdad es que la pretemporada me vino muy bien, con Cerro, vinimos a ser uno amistoso acá en Argentina y me estaba sintiendo muy bien. La verdad es que jugué todo lo amistoso. Estaba arrancando siempre de titular y muy bien, estoy con muchas ganas de empezar. Alfio, que con algún compatriota seguramente que ha jugado aquí en el fútbol argentino y de Newell's, ¿qué pudiste averiguar sobre todo el fútbol argentino? No, está más que decir lo que es el fútbol argentino, se ve en todo el mundo y también que se pasaron un montón de jugadores paraguayos por acá. El mío, por ejemplo, mi ídolo siempre fue Tacuara y la verdad que fue ídolo acá y tratar de seguir un poquito los pasos de lo que hizo acá en Newell's. Qué referente, ¿no? Justamente tomaste. Claro que sí, un ídolo total. ¿Cómo te gusta moverte en ofensiva? Digo, tal vez con un acompañante, con un enganche, de punta solo. No, no tengo inconvenientes. A lo que pida el profe y a lo que pida el equipo yo voy acomodándome en la parte de arriba. Alfio, en el caso de que llegue la habilitación estás para jugar el día domingo. Estoy, estoy en condición. Y pensando, a ver, en lo que tiene que ver con la pretemporada, visitar en Cerro, eso tiene mucho que ver. ¿La adaptación tendrá mucho que ver al fútbol argentino o pensás que lo vas a hacer rápido? Sí. Y ojalá, esperemos que sí. Como dice recién, hice una excelente pretemporada con Cerro. El fútbol argentino es un poco otra cosa. Es un poco más, por decir, un poco más intenso. Estuvimos amistosos, como dice también, que sirvió también un poco de experiencia de eso. Y lo sobrellege bastante bien. Yo creo que, y espero poder adaptarme lo más rápido posible. ¿Te pudiste hablar con Omar de Felipe? Nada, a tratar de aportar lo mío. Seguramente ya en los días vamos a ir conociéndonos cada día más también. ¿Cómo te ha tratado el grupo desde que estás entrenando aquí, desde el día lunes? ¿Con qué grupo humano te has encontrado? La verdad es que no hay palabras porque un grupo de excelentes personas, los que vinimos a encontrar acá, nos recibieron muy bien. Empezando por el capitán y por todo lo que componen Nube. La verdad es que es muy bien. ¿A la distancia seguías el fútbol argentino o qué opinión formada tenés acerca de cómo se vive aquí en este país, sobre todo en esta ciudad? Sí, en Paraguay y en todos lados. Como también estaba diciendo recién, se ve en todos lados y en Paraguay la verdad que estábamos siguiendo bastante y siempre se ve el fútbol argentino en todos lados. Le preguntabas un ratito en las mismas paredes. Digo, es raro esto de llegar tres paraguayos juntos a un mismo equipo, ¿no? Sí, al principio pensé que iba a venir solo, después me enteré que iba a venir Teo y ahí me puse un poco contento también porque no iba a venir solo y capaz que era un poco más difícil así, pero la verdad que sí, es muy lindo también venir con los dos compañeros juntos. Tras un paralelo de lo que van a jugar el domingo con lo último que vos jugaste, que fue la Copa Paraguay, ¿no? Fue algo bastante parecido, un equipo grande como es Concerro, con algunos de los equipos de, bueno, de las direcciones menores. Digo, le va a tocar lo mismo a Newell. Siempre son, en Paraguay, en Argentina, digo, copas peligrosas para los equipos de primera división esta? Sí, como decía, es algo similar, pero siempre hay que tener todas las precauciones porque son los partidos más peligrosos que les tocan los equipos grandes, entonces no hay que dejar margen de error y hay que salir a, en el primer minuto hay que salir a ganar con todas las precauciones y tratar de sacar el partido. ¿Te costó tomar la decisión? Porque tuviste varias propuestas para determinar a llegar a Newell, y tengo entendido que también te convenció mucho el charlar con Pedro Aldave, con tu representante. No, por ahí no, ya veníamos hablando de eso y yo creo que fue una de las mejores decisiones tomadas la de venir a Newell, porque como dije recién, los grandes jugadores que pasaron acá, después vienen los paraguayos, y eso te marca una tendencia también importante y bueno, y sí influyó mucho Pedro también, que es un reconocido también por todos ustedes y la verdad que gracias a eso también llevamos una cuerda acá. Llamó mucho la atención tu apodo, el espectro del gol. ¿Quién te puso ese apodo en Paraguay? Sí, en la B, en la intermedia, ya me pusieron eso, son periodistas de Tivo Sport, uno es Marco González y el otro es Víctor Sena, que me apodaron ese apodo.